¡Vayan pasando que ha llegado ya el doctor! Muy buena tenga todo mi paciente, de mí también tiene presente, yo soy un doctor diferente, de lo que pueda besar la gente. Me inspiro en una medicina que por seguro no es convencional, es más que una terapia alternativa que muy atrevida y sugerente. Pero es segura y eficaz, porque los males cien años no curan, porque los males tan solos se curan con el carnaval. Y aunque suene a utopía, todo se cura con el carnaval. Este doctor recetará, el doctor de un poco morir. Este doctor aconsejará, a ti no me cagaré ir. Este doctor le hará escuchar, con más odores besos que hacen sentir. Con cada vida, con de música y entra, esa es la mejor receta. Hágame este caso a mí, este doctor la limpiará. Con cada vida, con cada vida, con más odores besos que hacen sentir. Con cada vida, con más odores besos que hacen sentir. Solo por carnaval, solo por carnaval, por carnaval, por carnaval.